hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestra cocina con amor yo soy Ariad Alexander y en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes una receta de unas enchiladas de aire a mi estilo por supuesto esta receta la conocí gracias a una señora que se llamaba Jovita que era muy amiga de mi mamá pero especialmente de mi abuelita una persona muy humilde que usualmente preparaba estas enchiladas en una cenaduría así que si quieren aprender o quieren ver cómo es que yo preparo estas enchiladas de aire acompáñenme a ver el vídeo los ingredientes que estaré utilizando para preparar esta receta son los siguientes yo voy a estar utilizando principalmente tortilla de maíz la que sea de su agrado o la que esté a su disposición también estaré utilizando para preparar la salsa roja para las enchiladas 8 chiles guajillo 8 chiles puya y solamente cebolla que vamos a picar y queso fresco que yo metí al congelador por dos horas para que se pusiera un poco más firme así que vamos a preparar estas enchiladas rojas de aire que van a quedar la pura sabrosura lo primero que voy a estar haciendo es voy a poner suficiente agua a calentar en una sartén con la que es que voy a hidratar los chiles para preparar la salsa roja para las enchiladas en lo que se va calentando el agua para hidratar los chiles lo que voy a hacer es voy a remover las semillas de los chiles guajillos y los chiles puya de esta forma les voy a hacer un corte de esta manera y voy a remover la semilla dejándolo así y eso lo vamos a hacer con todos los chiles esto es a su a su decisión o a su gusto yo a veces lo hago y a veces no mi abuela decía que siempre cuando se van a preparar chiles o enchiladas se le tenía que remover las semillas porque a veces el chile estaban como podrida las semillas y agregaban las salsas esa es la única razón así que dejen remover las semillas y ya seguimos con el procedimiento ya que hemos removido las semillas de los chiles por completo el agua ya está hirviendo ahora solamente vamos a poner hidratar los chiles solamente lo que voy a estar haciendo es poner los chiles en un contenedor y ya solamente le vamos a agregar el agua caliente y los vamos a dejar ahí que se hidraten bien pero si hay que asegurarnos de sumergirlos perfectamente para que queden los chiles bien hidratados entonces en lo que los chiles se van a hidratando para preparar la salsa vamos a partir la cebolla y el repollo lo único que vamos a hacer es aplicar cebolla que quede bien finamente picada de esta manera y eso es lo que vamos a estar haciendo con el resto de la cebolla y listo miren así es como vamos a dejar la cebolla ya solamente la vamos a reservar el repollo solamente lo vamos a aplicar con un cuchillo más largo lo más finamente posible esa es la forma en la que yo me acostumbre a picarlo miren no pues cuando quiero también soy bueno para picar y miren eso es lo que voy a estar haciendo con todo el repollo que quede así de finito ya que hemos picado el repollo suficiente solamente lo vamos a lavar yo en lo personal lo lavo tres veces ya que lave perfectamente el repollo le dejé un poco de agua fría para que esté fresco solamente le voy a agregar un poco de sal y le voy a exprimir el jugo de un limón ya solamente lo voy a sumergir o lo voy a mezclar un poco para que quede bien la sal integrada y el jugo de limón quiero que miren esto ya los chiles quedaron perfectamente bien hidratados ahora sí vamos a preparar la salsa roja para las enchiladas lo primero que voy a hacer es voy a agregar los chiles en el vaso de la licuadora también le voy a agregar un poquito de agua de la misma donde habíamos hidratado los chiles voy a agregar el pedazo de cebolla un poquito de comino un tantito miren cualquier cosita un poquito de orégano le voy a poner una hojita de laurel le voy a agregar una cucharita de caldo de pollo un diente de ajo grande o dos medianos o pequeños y ya solamente lo vamos a licuar perfectamente y listo miren ya quedó molido el chile para las enchiladas rojas déjenme lo voy a probar aquí por la orillita le voy a meter el dedo mmmm quedó la pura sabrosura ya solamente lo voy a colar muy bien miren con una cuchara nos podemos ayudar no muchachas pues si a poco creen que se enamoran de mi nomás por mis curvas no pues si también tengo un buen talento vean acuérdense muchachas muchachos que en la vida o te hundes o te reinventas así que hay que reinventarse tonta tonta pero no tanto ya solamente para terminar miren voy a agregar el resto del chile y en el vaso de la licuadora voy a agregar un poco de agua para aprovechar todo muy bien listo miren ya quedó perfectamente bien colada ya solamente la voy a mezclar y vean quedó bien espesita perfectamente ideal para las enchiladas rojas que vamos a preparar enchiladas rojas de aire no sé si ustedes las conozcan en sus pueblos, en su rancho, en su ciudad de alguna otra manera pero me imagino que era como más común ver este tipo de enchiladas en las plazas o en las cenadurías miren aparte la salsa huele la pura sabrosura entonces ahora solamente voy a poner la sartén a calentar un poco para agregar el aceite suficiente ok donde vamos a freír nuestras enchiladas ya se calentó la sartén ahora si miren voy a agregar el aceite suficiente y lo vamos a dejar que se caliente miren lo que usualmente mi abuela o se hace en el aceite es poner una tortilla sola para que el aceite no esté virgen como dicen por ahí así como yo entonces para evitar de que nos salte demasiado o quemarnos solamente vamos ponemos una tortilla la volteamos por ambos lados que se dore un poco escurrimos el exceso de aceite y la retiramos de la sartén así que miren para preparar las enchiladas rojas de aire lo que vamos a hacer es de dos formas usualmente se mete la tortilla en el chile o en la salsa y después se pone en el aceite de esta forma solamente hay que voltearla por ambos lados con mucho cuidado y miren así es como tiene que ir quedando hacemos el mismo procedimiento tomamos otra tortilla la ponemos en la salsa ya que hemos dorado todas las enchiladas suficientes ya solamente las vamos a formar las enchiladas de aire lo que consiste es formarlas solamente así sin nada adentro que es enrollar la tortilla de esta forma y irlas colocando sobre un plato pero también lo que usualmente se hace es poner un poco de cebolla finamente picada ya que la cantidad va a ser a su gusto al gusto de cada persona y hacer lo mismo nada más irlas enrollando de esta forma y no tienen que quedar perfectas solamente las vamos a enrollar tal así como son un poco más rápido ya ven que en las cenadurías pues lo que usualmente se hace es enrollar bien rápido freír y enrollar freír y enrollar porque la tortilla tiende a desplazarse muy rápido y eso es lo que voy a estar haciendo el mismo procedimiento con todas las tortillas y listo miren así quedaron las enchiladas rojas de aire pero ahora les voy a mostrar otra forma en la que también pueden prepararlo es una forma un poco más práctica y de la forma en la que a mí lo personal es la que más me gusta ya que con esta freírlas directamente en el aceite se hace mucho desastre y a veces hasta te terminas quemando la otra forma de preparar las enchiladas rojas de aire miren solamente pongo otra sartén la sartén se ha calentado lo suficiente voy a agregar un poco de aceite en este caso estaré utilizando un poco del aceite donde freí las otras enchiladas ya que el aceite se calentó lo suficiente con mucho cuidado vamos a agregar un poco de la salsa roja y ya solamente la vamos a mezclar perfectamente para que se fría muy bien con el aceite yo le voy a dar alrededor exactamente como unos 5 minutos y ya les estaré mostrando como queda la salsa o como es que debe de quedar la salsa en lo que la salsa se termina de freír voy a poner otra sartén donde voy a agregar el aceite suficiente lo vamos a freír las tortillas aparte para mostrarles la segunda forma en la que pueden preparar estas enchiladas que es la forma más fácil y con menos desastre con menos relajo solamente en la salsa si miren hay que asegurarnos de mezclarla constantemente para que quede bien bien incorporada con el aceite y se fría súper bonito que quede bien bien espesa bien bonita miren ya que el aceite quedó caliente vamos a comenzar a freír las tortillas de esta forma miren poniéndolas a freír le vamos a dar como medio minuto por cada lado ok o una vez que se va inflando solamente la voltean por el otro lado pero si hay que asegurarnos de que quede lo mejor freída posible para evitar que las enchiladas se rompan con facilidad ya que algunas tortillas sinceramente son bien delicadas miren ya que quedó exactamente bien que ya quedó perfectamente bien freída retiramos el exceso de aceite y la vamos colocando en un plato y vamos a hacer lo mismo con la cantidad de tortillas que ustedes quieran yo si les recomiendo que lo hagan en cantidades pequeñas para que se vaya más rápido y así las enchiladas queden lo mejor hechas posible ya la salsa ya quedó bien yo ya la apague quedó súper espesa y ya quedó bien guisada ya que hemos dorado todas las tortillas el siguiente paso que vamos a hacer es ponerla sobre la salsa de esta forma miren que quede la tortilla bien bien enchiladita y ya solamente la vamos a ir colocando en un plato y eso es el procedimiento que vamos a estar haciendo con todas las tortillas vean miren quieren mostrarles la forma la más rápido que se puede hacer se agarra la tortilla se pone en la salsa de esta forma y se va colocando en el plato y ese es el procedimiento que haremos con todas las tortillas y listo miren ya que tenemos todas las tortillas enchiladas solamente le agregamos la cebolla hacemos el doblez y la vamos colocando en el plato donde se vayan a servir pero como en este caso las enchiladas son enchiladas de aire es lo más común que se sirvan solas de esta forma miren solamente enrollando la tortilla y poniéndose en el plato de esta manera pero pues también se le agrega un poco de cebolla que sería solamente así y se enrollan miren este es el segundo procedimiento la segunda forma en la que las pueden preparar y a mí en lo personal es la que más me gusta ya que también la tortilla queda perfectamente bien enchilada como pueden observar y se desbarata menos son menos complicaciones pues miren ya sea el tóxico o a los niños no les gusta la pura tortilla pues igual de igual manera les pueden agregar queso y también solamente enrollarlas y listo pero como les digo lo más rápido que se pueda ya que la tortilla se suaviza y tiende a pegarse una con la otra y pues para prepararse estas enchiladas de aire miren solamente servimos en un plato la cantidad que se vaya a comer cada uno de esta forma y pues listo miren ya que tenemos la cantidad de enchiladas que nos vamos a comer solamente le vamos a agregar repollo al gusto de esta forma le vamos a agregar un poco de aguacate si lo desean y ya por último solamente le vamos a rayar el queso de esta forma miren como les digo como les comento al poner el queso en el congelador se raya de una forma más rápido y más bonita y ya miren así es como se disfrutan de estas enchiladas de aire al estilo cenaduría yo recuerdo bien a doña Jovita que preparaba estas enchiladas y créanmelo la pura sabrosura definitivamente no hay mejor receta que la que viene del corazón y más aún cuando se preparan las cosas con amor vean pues miren belleza yo solamente les voy a estar agregando un poquito más de salsa de la misma que freímos y pues listo miren y ahora si vamos a probar a ver que tal quedaron apaláncate Matías que de esto no hay todos los días dejen de eso la friega que me espera después de comer miren y si logran observar no se desbaratan quedan la pura sabrosura mmmm definitivamente una verdadera delicia así que espero espero que esta receta haya sido completamente de su agrado no se les olvide darle un like y sobre todo recomendarme con quien ustedes quieran recuerden déjenme en los comentarios que tal les pareció esta receta y si ustedes ya la conocían de alguna forma o de otro nombre nos vemos en un siguiente video y recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura muchas veces en la vida cuando tocas fondo te das cuenta te hundes o te reinventas así que la decisión es tuya recuerda nadie tiene derecho a decirte que puedes o que no puedes hacer en la vida los límites los pones tú pero sobre todo no importa quien seas o de donde vengas todos somos capaces de lograr nuestros sueños realidad así que deja de escuchar el ruido y comienza a trabajar en tus propios sueños de la vida Gracias.